Ya, mira, me preguntaron sobre algo que creo que te va a interesar. A ver. Bitcoin X, Bitcoin Ball. ¡Cuidado! En los últimos 10 años, se han minado 18 millones de bitcoins, ¿ok? 4 millones están perdidos, 1 millón lo tiene Satoshi Nakamoto, y quedan más o menos 13 millones en circulación. De esos 13 millones de bitcoins en circulación, 8 millones están en manos de 0.06% de las personas. Eso hace que los bitcoins estén muy mal distribuidos. Entonces, hace cuestión de 90 días, en el GitHub, que es el repositorio donde los desarrolladores anónimos crean código, se publicó un white paper de una persona que se le ocurrió una idea muy sencilla que no se le había ocurrido a nadie. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Y es minar un bitcoin desde cero otra vez. ¡What the fuck! Porque ha habido forks, está el forks de Bitcoin Cash, de Satoshi Ambition. Cada vez más. Pero el fork lo que hace es que hace más ricos a los ricos. Distribuye los bitcoins nuevos, igual que los bitcoins viejos. Entonces, cuando tú minas un bitcoin desde el bloque Génesis, la distribución es igual para todos, porque son 175 bitcoins cada 10 minutos, y un millonario no puede comprar 18 millones de Bitcoin Vault porque no existen. Bitcoin Vault no pertenece a nadie. Bitcoin Vault, que es este nuevo bitcoin que se llama... Nosotros le llamamos Proyecto X o Bitcoin X porque queríamos estudiarlo y no queríamos que la gente supiera que bitcoin íbamos a conectar nuestras máquinas de minería. Pero ahora ya es público. Se llama Bitcoin Vault o Bitcoin Bóveda. Es exactamente igual que Bitcoin, SHA256, las mismas características, una cosa muy poderosa. Una criptomoneda nueva tiene que desarrollar todo el ecosistema, igual es todo. Bitcoin Vault, como es SHA256, puede aprovechar los 10 años de historia de Bitcoin. Por ejemplo, ayer pude poner Bitcoin Vault en el ledger. ¿Por qué? Porque es un Bitcoin. Y tiene tres mejoras muy importantes. La primera, su proceso de minería dura solo 4,5 años, con lo cual las personas que minen Bitcoin Vault van a ganar muchísimo dinero. Lo ha dicho, lo ha dicho. No es un consejo financiero, es una visión. Y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando se empiezan a conectar máquinas que se llaman TeraHash, PetaHash o ExoHash, hay una relación entre la fuerza de una red y el precio de una moneda. Si Bitcoin Vault llega a tener muchísimos ExoHash, el precio va a subir y tranquilamente podría superar a Bitcoin Cash. Te me acaba de ocurrir algo, eso no lo tenía planeado. ¿Qué te parece? Como si están preguntando mucho sobre eso, ¿damos otra capacitación privada para los chicos ahí que tú los capacites más sobre ese tema? Genial, ponemos un día, una hora y lo hacemos. Yo les hablo... Ahorita vamos a cuadrar eso. Yo casualmente aquí en el Ecuador estoy viajando con Eyal Abramovich, que es posiblemente la persona que más sabe de Bitcoin Vault en el mundo. Y obviamente, pues yo estoy pegado a él, aprendiendo, aprendiendo. Y me gustaría trasladar mi conocimiento a todas las personas. Sí, claro que sí. Vamos a cuadrar eso para otro día, porque hoy si no nos quedamos aquí hasta las 2 de la tarde. Me avise hecho volver hijos de puta, yo que estaba tranquilito, gritando como un pingo entre el público. Lo que fue un negocio ahora es una cuartada, solo en la neumonía es un soborno a mano armada. Mientras sube la deuda ellos imprimen gratis, mamán. Les han colado un gol por todas las cuadras como mamá. Sin ver el mecanismo que se esconde tras la trama, como el nuevo Demolak sin estar. Qué fácil que programan. Habían despertado pero duermen, esos que tanto hablaban y lloraban ahora duermen. Se ve que han vuelto a ser semen del miedo que tienen. Se ve que han delegado al colectivo su razón de ser. Habían despertado pero duermen, esos que tanto hablaban y lloraban ahora duermen.